El escritor y político español Antonio Cánovas del Castillo dijo No hay peores alianzas que las que trazan los intereses. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No hay peores alianzas que las que trazan los intereses. La verdad es que los intereses son complicados, señores. Veamos cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando leí Alibaba y los 40 ladrones, pensé que era solo fantasía, pero resulta que los tengo más cerca que nunca. Las leyes hay que cumplirlas y ni siquiera Dios va a impedir que yo las cumpla. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Ahmed, usted es el demandante. Descríbeme quién es Cecilia, por qué la demanda y qué pides para resolver este caso. Sí, Cecilia es la presidenta del condominio donde yo vivo. La presidenta de la asociación de dueños. Yo la estoy demandando por la suma de 3 mil dólares por las afectaciones que ha tenido hacia mi persona y hacia mi propiedad. Ahora, le explico. A ver. Hace dos meses, Cecilia no se encontraba en el edificio y me acerqué a la junta de vecinos por algunas irregularidades que estaba ocurriendo. No me hicieron caso y inmediatamente esperé que ella llegara. También se lo practiqué a ella y ella me hizo tampoco ningún tipo de caso. Me dirigía a la policía con los elementos que tenía por lo que estaba ocurriendo y ellos me dijeron que allí no se hacía ese tipo de demanda, que era en el condominio. Entonces, tomé la opción de ir a la prensa y hacerlo público lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué estaba ocurriendo? Le explico ahora. La suma que le estoy pidiendo, los 3 mil dólares son porque Cecilia me ha mandado a remolcar mi carro en varias ocasiones. También la última vez tuvo un daño fuerte el carro, más la reparación que tuve que pagar. Entonces, de ahí es donde viene la demanda que le estoy haciendo. Lo que está ocurriendo en el edificio es lo siguiente. Hace más de un año se evasió un apartamento donde Cecilia tomó fondos del edificio. Si quieres, aquí le puedo presentar las pruebas de lo que le estoy diciendo. Sí, a ver, acércame. Ahí va a haber los daños primero y ahí continuamente lo que está ocurriendo con el fondo del edificio. Y entonces ella toma una suma del dinero que todos depositamos allí para ella resolver el problema de ese apartamento, que dicho apartamento es la sobrina de ella que lo está habitando con el dinero del condominio. O sea, tú me estás diciendo que ella se robó dinero del fondo de la asociación para comprar un departamento que se lo dio a su sobrina. Exacto, un bien propio y ella lo arregló y se lo dio a su sobrina. De ahí también, doctora, me la acerqué a ella porque Cecilia constantemente, no nos da respirar a mi pareja y a mí, nos pones carteles en el carro, en el apartamento, tanto homofóbico, porque las personas tienen que irse, porque constantemente no pueden estar aquí, que se están besando. O sea, te están discriminando en tu propia casa. Exacto, llevo una visita a la casa y ahí está Cecilia en un punto para ver qué ella puede hacer, para llamar a la policía, para demandarnos por cualquier cosa. Voy a la piscina y ocurre lo mismo. Hago una fiesta y ahí se encuentra Cecilia en todo punto. Como no tiene nada que hacer, se dedica a este tipo de cosas. Y realmente ya no damos más. Ya lo de Cecilia ha llegado mucho ya. Ok, bueno, aquí estoy mirando. Te remolcaron el carro tres veces. Exacto. ¿Estabas mal parqueado? ¿Qué pasa? En el condominio existen también otros vecinos que cuando yo llego, que termino del trabajo, no están bien situados los carros. Entonces, no me queda más opción de parquearlo de la manera que yo pueda. Entonces, o ella tocarme la puerta y ella inmediatamente para que la grúa venga a recogérmelo. Voy a hablar con el gruero y me dice, mira, no soy yo. Es ella que llama para que te remolque el carro. No los restantes, sino el mío. O sea, que me está diciendo que te tenías que parquear mal porque habían otros residentes allí que estaban mal parqueados y te dejaban el espacio de una manera irreal. Exacto, pero de una manera ecuánima ella podía haberme tocado la puerta para solucionarlo. Ella inmediatamente llama a la policía para cualquier cosa. La última vez fue ya en una piscina que estábamos mi pareja y yo y ahí estaba ella igual diciendo y ahí puede ver los carteles que pone Cecilia con las ofensas tan grandes que están en la puerta e igual en el carro. No, doctora, yo no he hecho eso. ¿Y cómo tú sabes que es ella la que pone tu cartel? Bueno, doctora, es que realmente no tenemos problemas con nadie en el edificio. Simplemente es con Cecilia constantemente. Es un condominio donde son 40 nada más apartamentos, es decir, que no estamos... ¿Cuántos departamentos hay? 40. 40 hay, 40 unidades. Es decir, de 38, incluyendo el mío, de 39, de ella es el que simplemente ella está constantemente haciendo la agresividad hacia nosotros y ya no damos más. Entonces ella dice que nosotros por ser homosexuales nos hacemos los indefensos y realmente es el argumento que ella está presentando. ¿Qué fue lo que le pasó al auto que tuviste que arreglarlo? La última fue que a la vez que se lo llevaron el bumper del carro totalmente destruido y realmente tuve para esa cantidad porque lo reclamé, pero realmente, imagínense, ¿qué le voy a hacer si no lo pago? Ok, y entonces aquí me estás dando un estado de cuenta del banco, de la asociación. ¿Y qué es la cuenta de la asociación? Exacto. Ok. ¿Le puedo explicar? Explícame. Este estado de cuenta es donde está todo el dinero que nosotros pagamos. Nosotros pagamos una cuota. ¿Qué pagas tú mensual? Nosotros estamos pagando una cuota mensual de 260. Ok. ¿Qué hace Cecilia? Hizo un aumento a una cuota extra porque para mí que ella está haciendo esto simplemente para, con este dinero, los 10 mil dólares que faltan en la cuenta del edificio, Cecilia abastecerlo de ahí para poder justificar el déficit que usted puede ver ahí que hay en la cuenta. Ella tomó el dinero, pagó todos los arreglos del apartamento, según ella, por bien propios de todo, sin consultarlo, y entonces estos 120, que ella está aumentando, es para querer poder reponer el dinero que falta ahí. O sea, que el robo, robo y después les cobra a ustedes para pagar el desfalto. Le digo, yo llevo tres meses que no lo pago. Yo sé que eso me hace daño a mí, como dueño del apartamento, pero simplemente no puede estar pagando una cosa que Cecilia, este mes la piscina, el otro mes a la jardinería, el otro, qué decir, un apartamento que se arregló hace un año, parte del condominio, Cecilia quiere volver a repararlo porque supuestamente tiene de nuevo problemas. Entonces, no podemos estar pagando también porque es la letra del carro. Pero ustedes están pagando departamentos de otras personas, los arreglos de los departamentos de otra gente, el dueño es responsable por sus departamentos. No, es que la asociación... O sea, la asociación paga el mantenimiento de áreas comunes. Sí, pero es que, o sea, correcto, pero yo no puedo pagar todos los años que se haya un problema, Cecilia quiere volver a reparar la piscina que está en el Iqueo, el agua tiene el mismo nivel, pero para ella tiene el Iqueo. Entonces, ella trata de buscar siempre algo de dinero y ya, que ya no damos más. Ok, perfecto. Ok. Bueno, Cecilia, ¿cómo respondes? Este señor me ha venido a mí a difamar, señora, porque él, definitivamente, yo no soy ninguna homofóbica, yo no le he puesto ningunos carteles y él no paga la cuota porque lo que hace es unas fiestas, vienen todos sus amigos, se parquean donde le da la gana y entonces, ¿qué hago yo? Llamo a la grúa y llamo a la policía porque no dejan vivir en comunidad. Primero, hace unos amorillos y aquí está la prueba, doctora, de cómo se parquean ellos. Para ella abrazarse y estar de la mano son problemas que ella considera que realmente la sociedad no lo admite. Entonces, realmente, ella, como no trabaja, está completamente bien. Ok, 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 ¿cuál es la falla aquí? Se para en la línea, en la línea. ¿No estás viendo, doctora? ¿En la línea blanca? A veces le digo que la corra. Pero es un pedacito. Pero, pero es que eso no es legal y se paran más de 24 horas. Bueno, ¿y para qué me presentas estas fotos de estos hombres abrazándose? Bueno, porque ellos a la luz pública, su amorío, están en la piscina y empieza que sí se abraza, que sí un besito y ahí hay niños, doctora. ¿Y qué? ¿Pero imagínese usted, doctora? No, doctora, la moral, la moral y la buena costumbre. Si una pareja heterosexual se agarra de manito y se dan un besito en la piscina, ¿tú le estuvieras tomando fotos? Bueno, doctora, ahí hay niños. Y yo pienso que... Señora, déjeme explicarle una cosa. Los niños no tienen problemas con la homosexualidad. Son los adultos que tienen prejuicios y le transmiten el miedo a los niños. O sea, los niños... Pero esto es legal, señora, ¿tú entiendes? Los vecinos se han quejado. Vecinos que ella dice y no es así. No, ellos han venido a mí a decirme. ¿Dónde están las quejas? Ah, no, yo no traje ninguna prejuicios. Yo lo que traje, eso... No, porque señora, esto es discriminación. Doctora, es que no existe. Ella busca cualquier elemento. Lo que usted está haciendo, esto es discriminación. Y yo no le he puesto a él ninguno de los carteles. Bueno, pero ahora con esto que usted me está presentando aquí, ahora ya creo que fue usted la de los carteles. No, doctora, yo no soy capaz. O sí, porque veo plenamente que usted tiene... Soy una persona decente. ¿Y qué tiene que ver? Yo no soy capaz de montarle... Con prejuicios, señora. O sea, yo lo que le he tomado es la foto porque es que ya me tiene alborrón. Ok. Que me acosa en todos lados a mí. Bueno, mire, yo no le voy a arreglar a usted sus prejuicios y su discriminación. ¿Por qué usted compró ese departamento? Lo compré porque el apartamento se estaba depreciando de estar solo porque estaba en foreclosure. Es cerrado un apartamento. En la Junta de Condominio tuvimos una reunión y decidimos, bueno, vamos a agarrar esta plata para comprar el apartamento, pagarlo. Y mi sobrina me dijo, tía, págalo tú que yo te lo pago. Y ella efectivamente me dio la plata porque ahí está la plata otra vez. Faltan 10 mil dólares. Ella me dijo que al final del mes me lo iba a pagar. Pero señora, ¿dónde está el documento? Yo lo he hecho nada más, yo lo hago en función. ¿Dónde está el documento, la resolución de los dueños, donde todos los dueños estuvieron de acuerdo en que usted utilizara los fondos de la asociación para comprar un departamento para su sobrina? No, yo no lo compro. ¿Dónde está la resolución firmada por todos los dueños de la Junta? ¿Dónde está el documento donde los dueños aprobaron esto? No, no lo comprobaron esto. ¿Dónde está? Enséñemela. La Junta de Condominio. La Junta de Condominio cuando va a hacer una resolución la pone por escrito. Sí, porque fue una venta rápida porque el apartamento... Fue rápida, o sea que no hay nada por escrito. Usted no me puede decir a mí que usted tenía el consenso de todos los dueños de comprar este departamento. Es lo que me está diciendo. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta, porque esto de los condominios y las asociaciones me tiene hasta el último pelo. Recibimos a los testigos y buscamos una solución. Bueno, yo soy la ex de este señor aquí, Yigoló, este personaje oportunista. ¿Tú eres la ex esposa de este? La doctora Polo es un ejemplo de tenacidad y coraje. Felicidades por cumplir 15 años en Telemundo. Enhorabuena, doctora, que vengan muchos años más de éxito. ¡Feliz cumpleaños! Ay, invítame a la fiesta, ¿no? Por favor. Caso cerrado. Si usted vive en un condominio o en un reparto que tenga asociación de dueños, en algún momento ha tenido que vivir algún evento desastroso, porque es muy difícil escoger a las personas que van realmente a organizar y a mantener en orden y con honestidad las áreas comunes de nuestras viviendas. Pasemos... ¿Usted tiene testigos, Cecilia? No. Usted no tiene testigos. Pasa el testigo del demandante. ¿Tienes uno o dos? Dos. Dos. Pásame a los testigos. Ambos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es David. ¿Y su nombre? Juana. Juana. David, ¿tú quién eres? Mi padre. Es mi pareja. Ah, tú eres el que está aquí en las fotos. Claro que sí. Ok. Bueno, ¿qué ha venido a declarar? Lo que pasa es que hace aproximadamente un año estamos juntos, estamos cansados de las burlas, de los rechazos, de todos los papeles que nos ponen, ya no nos dejan en paz. Nosotros somos una pareja normal, salimos, caminamos, nos damos de la mano, andamos como normalmente cualquier pareja estaría y no hacen sino rechazarnos, nos rechazan en el condominio por todo, nosotros nos vamos a casar, en dos meses nos casamos, ya tenemos la licencia y nunca nos han puesto un warning, nunca nos han puesto una advertencia, lo único es que dejamos el carro a un lado, simplemente porque no tenemos en donde más parquearlo, pero los acusos a toda hora son increíbles. Ok, perfecto. Entonces tú vienes a... Pero son fiestas legales. Ok. Legales. A validar lo que está diciendo tu pareja, perfecto. Juana, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy la de este señor aquí, Gigoló, este personaje oportunista. ¿Tú eres la ex esposa de este? Sí. Ah, qué interesante. Bueno, nosotros estábamos casados, desde Colombia nos vinimos acá, entonces vinimos con la visa de turista. Cuando ya se nos venció la visa de turista, él decidió que se iba a buscar a alguien para casarse para los papeles porque nos quedamos indocumentados. Decidimos los dos. Bueno, decidiste tú, pero yo luego me puse de acuerdo. El caso tal es que... Se divorciaron. Nos divorciamos legalmente, entonces él decidió buscar a esa persona, pero yo nunca supe qué persona era porque el hombre se desapareció. En el momento en que él se desaparece, me pongo yo a investigar quién era, pero resulta que no era una mujer. ¿Era él? ¿A mí? Era él. Ok. Pero resulta que yo sé que él ya no se quiere casar con él. ¿Cómo? Porque yo traje una evidencia y se le entregué a producción. ¿De qué ha hablado hoy? A ver, señor director. ¿Qué ha hablado hoy? Pero esto es Cecilia. Mira, la moralista. David, eso. Pero esto es Cecilia. ¿Eh? Yo te lo iba a explicar. ¿Cómo? Yo te lo iba a explicar. Pero ahí no hay nada que explicar. Exactamente, doctora. Él me engañó a mí. La moralista y el del carao. Y también lo engañó a él. A ese pobre infeliz. Bueno, el señor enamorado. No, simplemente yo le iba a explicar. Pero que tú ibas a explicar ahí si todo el cariño... ¡Eres mi vida privada! O sea, que eso sería para buscar la justificación. ¡Dame! ¡Vale con ella porque puede que usted no se sienta! ¡No, hombre! ¡Claro! Esto va a ser una cadena y todo. Pero o sea, que entonces, éste sabe exactamente lo que hace ella. Exacto. La moralista y el p***o loco. No, no. Sí. Sí. O sea, la p***a loca. ¡Qué descarado! No, no. No, no. Es decir, está buscando el p***o, el nido a poner los pollos. Bueno, los p***o. ¡Sí, sí, sí! Es la víctima, el pobrecito. No, pero es que... Pero ven acá, David. ¿Cómo tú eres tan descarado? Sí, así saquito como usted lo ve, doctora. Sí, no parece ni un hombre. Parece medio hombre. Es que yo no sé si él patea con la izquierda o con la derecha ya. No, debe patear con las dos, es obvio. Yo creo que sí. O sea, que tú has estado pendiente de todas las fechorías de Cecilia. Yo me enamoré de ellos. Capaz que tú tengas tu condominio ya con el talpueble ya andando, ¿no? No, el apartamento que me quieren quitar, doctora, que sea para ellos. A lo mejor ellos dos, ellos dos... Es más capaz que él te parqueara el auto para que ella te llevara a la grúa. No, y él me decía a mí que iba a hablar con Cecilia porque yo me alteraba con Cecilia, que él resolucionaba todo y cuando ella me decía, no, ya todo está asociado con Cecilia. Si es en la cama o en cualquier lugar, en jardín, en el aparte. Rompe la licencia de matrimonio. No, exacto. Pero rompe eso. No, no, es que no vale la pena. Rompe eso. Es preferible estar solo que mal acompañado. Vamos a invitar al doctor Ángel Leal y al detective Peñate, por favor. Me dejó embarcar a mí y a él también. No, dejó embarcar a todos, se quedó en eso. Ay, pero alegrense porque no hay nada mejor en la vida que darse cuenta con la porquería que uno ha dado. Y Colombia lo espera. Porque uno lo puede remediar. Eso es lo mejor que hay en la vida. Andaba con porquería y ya salí de eso. Ok. ¿Qué lío los condominios, doctor? Horrible. ¿Y quién los... O sea, porque es frustrante. Sí. Una vez que ya está elegido el presidente, tiene mucho poder, y si es carismático y dominante, autoritario, hace miles de fechorías. Así es, doctora. Y lo que hay que hacer, por lo menos en el estado de la Florida, y me imagino que en la mayoría de los estados, para no decir todos, existe la oficina del defensor de los dueños de condominios, The Office of the Condominium Ombudsman, que forma parte del Departamento de Regulación de Profesiones y Negocios en el estado de la Florida. Ok. O sea, que en una situación como esta, donde hay irregularidades, donde hay sospecha de robo, donde hay una aplicación selectiva de las reglas o estatutos del condominio, los propietarios tienen la opción de quejarse directamente con el estado, y el estado investiga todo esto. Pero, pero... Eso demora más todo. Este caso, obviamente, es un robo y es bien fácil, pero lastimosamente, no... No todos son tan claros como este. Entonces, cuando van al Departamento de Policía, y le explican, mira, tenemos propós... ¿Cómo se llama? Estimados, tenemos meetings y todo eso. Entonces, muchas de esas cosas no son al público. No son claras. Son clandestinas. By the sunshine law, están supuestos a hacerlo al público para que todas las personas lo vean. Entonces, los Departamentos de Policía lo que hacen es... ¿Qué se hacen? Bueno, dicen que esto es un problema civil, resuélvenlo ustedes. Ahora, en este momento, hay un representante estatal, José Félix Díez, que está pasando leyes en este momento para resolver esto. Están tratando de unir la policía, los fiscales y el del estado para poder, con todo junto, investigar estos casos. Porque está pasando tantas irregularidades. Son tantos los casos de las quejas contra las asociaciones, porque de verdad hay un bandidaje muy grande que tenemos que tomar medidas para agilizar el proceso y llegar a conclusiones más rápidas. Ahora, en este caso en específico, hay causas probables de arreglo. Ojalá que todos fueran así, doctora. Ojalá fueran así de clarito. Entonces, usted va a detener a la demandada y procesarla por el dicho robo. No puede ser. Decisión del caso. La señora te tiene que pagar 3 mil dólares a ti. En menos de 30 días, 3 mil dólares que tiene que salir de su bolsillo, no del bolsillo de la asociación. Y con esta acción, el arresto de ella, ustedes van a tener que tener una sesión de emergencia para elegir un nuevo presidente. Y yo te voy a dar copia de este video para que se los lleves a tus vecinos y le demuestres y te vindiques de que todo lo que tú sospechabas estaba realmente ocurriendo. y que tienen que abrir los ojos para el próximo presidente. He dicho, y tú debieras ir preso también, nada más que por flaco y feo, pareces un escarabajo. He dicho, caso cerrado. Gracias, doctora. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Estamos en pleno acto sexual, abre la puerta del hotel y está mis padres, mis hijos, mi jefa. Hiciste esto por dolor y por venganza. Mi papá es el incapaz de hacer eso, mi papá es cristiano, mi papá va a ir a la iglesia, él siempre está con nosotros. ¿Y eso es cristiano? No lo sabía. Pero me estás engañando ahora, aunque tú quieras que te lo pongas. Caso Cerrado. Y eso fue antes de irnos para esa celebración porque yo me estaba dejando con mi pareja y etcétera. Y ella hasta lo notó. Ella hasta lo notó, vino. ¿Qué te está pasando?